Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el tesoro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tus ojos empiezan Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pegado Quiero perderse el futuro Balanza es una locura Morena energiare a mi lado Solo't un equipo de Adams erfolgreich rojos Hoy hoy, 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 hoy Es pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Seis amores la otra Deb transparente la vida Y sacude duro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, la media vuelta